El señor Adolfo Ríos García, quien es presidente del equipo. Bienvenido. También está Marcos López, vicepresidente del equipo. Y también nos acompaña hoy el licenciado Gerardo López Rodríguez, gerente general de Gasolina Sosan. La licenciada Anaí Durán Martínez, gerente de Marketing de Autocom. También está con nosotros Rubén Arellano, gerente comercial de Secate. Bienvenido, muchas gracias. Y también está con nosotros el licenciado Hugo Tejada Reséndiz, director general de AcuSports. Y por supuesto también está nuestro director de Mercadotecnia, el licenciado Sergio López Vita. Y por supuesto que invitamos a que todos los que están aquí, vamos a hacer una firma ahorita, para que todos los que están aquí fueran por lo menos 5 kilómetros. Que haya menos, ya nos hace falta. Y principalmente que exista un compromiso deportivo, que empecemos a hacer esa sinergia con la sociedad, y que tengamos el placer. Ya aquí Marcos López ya se va a echar de 10 kilómetros, yo estoy apostándole que 5. Entonces, por eso fui portero, porque nunca nos tocó ver. Pero la intención es que empiece a ver una imagen diferente de este club, en cuanto al estar comprometidos con la salud, y que los chavitos, la gente, los papás y la familia puedan integrarse a esta carrera que ha organizado Sergio, con todo el club, todo el apoyo, el mismo. Entonces, pues vamos a aportar en esta situación nuestro esfuerzo físico, porque todos los demás ya lo están haciendo en toda la coordinación. Nada más agradecer su asistencia, también agradecer de antemano la publicidad que le van a hacer a este evento, a través de sus medios de comunicación. El objetivo de la carrera es que la sociedad se integre con el equipo, de una manera diferente, de una manera extra fútbol, pero ligada al deporte, y es la primera de muchas acciones que el equipo va a tener fuera de la cancha. ¿Para qué? Para que la gente sienta aún más al equipo, ¿no? Van a haber jugadores y cuerpo técnico corriendo a la carrera, al igual que directivos, y la idea es, como les dije, vincularnos y penetrar más en la sociedad que está. Ok, la descripción técnica de la carrera es que va a ser una experiencia donde buscamos nosotros que tanto corredores como gente del mismo club se integre, y obviamente sea una carrera donde todas las personas puedan participar, ¿no? La carrera tiene por nombre Carrera Atlética Gallos, 5 y 10 kilómetros, se va a hacer el domingo 10 de febrero de 2013, a las 8 de la mañana en el Jardín Cenea, tenemos dos categorías, libre barbino y libre femenil, y vamos a arrancar con 3.000 corredores. El costo para cada uno de los participantes será de 400 pesos. Con el que juegan nuestro primer equipo, es el que le vamos a entregar a nuestros participantes, que de entrada eso ya es una ganancia, la carrera, si le podemos dar, por favor, ah, perdón, una anterior, la carrera, como pueden ver, la carrera va a costar 400 pesos, quizás de repente, el promedio de costos está entre 100 y 350 pesos las carreras, o no hay carreras de 150 pesos, que bueno, pues las playeras te raspan, esta es una playera, que la pura playera ustedes van y la quieren comprar en cualquier tienda departamental, les cuesta 600 pesos, entonces al corredor compra, se inscribe, y aparte de tener todos los servicios, se va a llevar la playera original de gallo, entonces, de entrada, buscamos promover y fomentar el deporte, buscamos generar un vínculo muy grande entre nuestros aficionados, y la gente que quizás nunca ha sido aficionada al fútbol, pues empezamos a meterlo, entonces, esta carrera va muy papada hacia la familia, buscamos, no hay ganadores, aquí lo que promovemos es promover, fomentar el deporte dentro de todo nuestro estado, de no solamente querer tal o como ciudad, sino a ese nuestro estado, entonces buscamos que se hagan esas actividades, entonces, pues les agradecemos, sabemos que su trabajo es muy importante para nosotros, el hecho de que ustedes nos promuevan, el hecho de que ustedes hagan que esto sea, es una carrera cara, yo quiero agradecerles a los patrocinadores, pero la verdad que, si nuestros patrocinadores de esta carrera, no pudiera ser, no pudiera ser, este, posible, la gente de Gasolina Sorzán, la gente de Federación de Montezuma, de Nissan Autocom, Megacable, Libertad Servicios Financieros, para nosotros es sumamente importante, el poder de esta carrera, gracias a ellos, ellos son los que están prácticamente haciendo, que le podamos entregar esta playera, a nuestros jugadores, pues agradecemos, y como siempre, invitarlos, invitar a la sociedad, a ustedes, a sus familias, a sus, a sus amigos, que los inviten, que formamos parte de esta gran fiesta, que va a ser, podrán correr los jugadores, van a correr los jugadores, de hecho, los directivos, estaremos ahí corriendo, este, nuestro amigo Gallardo, será la parte, la parte, medular también, de este, de este gran evento, entonces, como tal, este, lo que vamos a hacer, muchas gracias, y de verdad, lo que nosotros estamos, para que se deslice. En este sentido, vamos a tener, en la parte de 5 kilómetros, vamos a salir todo del Jardín Cenea, por Corregidora, luego vamos a entroncar con Universidad, llegando hasta Bernardo Quintana, después tomaremos Avenida de los Arcos, Reforma, y nuevamente llegaremos a Corregidora, para la ruta de 10 kilómetros, saldremos también del Jardín Cenea, Universidad, Quintana, Arcos, Reforma, pasaremos a la calle de Arteaga, cambia de nombre, Arteaga, Tecnológico, Escobedo, Juárez, y nuevamente nos vamos a incorporar, a la calle de Corregidora. ¡Gracias!